Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Buenísimo. Bueno, chicos, ¿cómo están? Ahí está pediendo entrar. ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Espero que estén bien. Nosotros, bueno, tenemos que empezar hoy con los temas de la última parte, que básicamente tiene que ver con cuestiones ondulatorias. En la organización de esta semana tuvimos que hacer un cambio en el último momento. Yo voy a dar hoy dos clases. La clase de jueves no la voy a dar porque va a haber práctica. La gente de práctica no podía dar clase hoy, así que, bueno, vamos a hacer dos clases hoy, vamos a hacer un intervalo en el medio para que no sea tan pesado, ni de embargo largo en el medio. Podemos hacer intervalos intermedios también, si ustedes ven que la cosa se pone media, se pone cansadora. Ahora, nosotros, a ver, un poco de organización. Nosotros tenemos cuatro semanas de clases, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver los temas del tercer parcial. El tercer parcial es el 5 de marzo, 5 de marzo, tercer parcial. A la semana siguiente, creo que el 9 de marzo es el recuperatorio del segundo parcial, y el 12 de marzo tenemos el recuperatorio del primero y del tercero. Acuérdense que en el campus ustedes tienen que hacer las actividades, en particular las autoavaluaciones, ¿sí? Y nos queda por hacer un trabajo de laboratorio, que Fede, Federico, les va a comentar, y no me acuerdo si al final quedamos que va a dar una pequeña clase el jueves, o directamente va a mandar un video en el campus. Queda un trabajo de laboratorio obligatorio, que es el de péndulo, ¿de acuerdo? Ese trabajo de laboratorio se aprueba, bueno, ustedes tienen que trabajar en grupos, como hemos hecho el TP1, y, bueno, entregar un informe, ¿de acuerdo? Así que esa es la manera en que se aprueba ese trabajo de laboratorio. Una vez que ustedes tienen los trabajos de laboratorio, el trabajo en el campus, las autoavaluaciones realizadas, aprobadas los parciales, van a tener una nota final de la cursada. Nosotros vamos a promediar todo eso, que incluye también la participación de ustedes, en el campus, en los foros, obviamente el peso mayor es el de los parciales. Con esa nota de cursada ustedes van a estar habilitados para rendir el coloquio. Nosotros en marzo, abril, vamos a tener, creo que tres fechas de coloquio. Esta cursada en general, cuando se hace en la normalidad, en la normalidad, esta cursada dura un año. Ustedes se pueden presentar hasta tres veces en el coloquio. Si se presentan tres veces en el coloquio, las tres veces les va mal, tienen que volver a cursar la materia. No sé si hay alguna duda de todo esto que comenté, de organizaciones, de los exámenes, de las clases. ¿Está claro más o menos todo? Yo no los escucho, no sé si no será una cuestión mía de volumen. ¿Alguien que se juegue a hablar? A ver si después, quizás en la mitad de la calle no los escucho. ¿Quién quiere decir algo en el micrófono? Sí, por mi parte todo bien. Ah, perfecto, sí, ahí lo escuché. Esperá que voy a subir un poco de volumen, porque lo tengo medio bajo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces empezamos con la clase de hoy, que es la clase de ondas, ¿sí? Ondas, vamos a empezar con ondas, ondas mecánicas. Fíjense, ahí yo puse tres ejemplos de cuestiones de ondas, hay dos que están bien claros. Una, bueno, son ondas en un estanque de agua, en la parte de arriba, ¿no es cierto? Se ven cómo se propagan las ondas a partir de una perturbación, probablemente sea una gota, una gota de agua que cae sobre el estanque, y vemos cómo hay ondas que se van propagando. En la parte de abajo vemos el mar, y vemos las olas, las olas son ondas que se propagan. Y acá vemos la cancha de river. ¿Por qué puse la cancha de river acá? Porque, no sé si ustedes han visto los videos, yo un poco me voy a repetir con respecto al ecuatoria este pasado, pero bueno, es lo que estábamos preparando. En la cancha de river hubo un problema hace algunos años, en los recitales, cuando se hacía pogo, se producían ondas de baja frecuencia, esas ondas se propagaban a lo largo del piso, y se producían vibraciones importantes en los edificios que estaban al lado. O sea, ahí tenemos propagación de ondas, por el piso, ondas de baja frecuencia, o cuando la gente salta, salta con una frecuencia, no sé, salta una vez cada dos segundos, bueno, eso es una onda que se propaga también. Bueno, eso fue al final resuelto por un grupo de la Facultad de Ingeniería, un grupo que dirige el actual vicedecano, Raúl Bertero, que hicieron, resolvieron el problema, pudieron resolverlo. Bueno, pero tenemos otros ejemplos de ondas. Por ejemplo, la luz. La luz es un ejemplo de onda. Son de distinta naturaleza, pero también la luz es un tipo de onda. En física decimos que hay dos conceptos fundamentales. Por uno, las partículas, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, una partícula puntual, ¿cuál es el F fundamental de una partícula puntual? Bueno, la Lari de Newton. Fuerza igual masa por aceleración. Fíjense que acá podemos escribir la aceleración como la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces. O sea, también lo podemos poner así, la segunda ley de Newton. Nos preguntamos, las ondas, ¿qué ecuación tienen? Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Ahí hay una pregunta en el chat. A ver, Walter me pregunta, quería preguntar sobre las correcciones del parcial, tanto la virtual como la escrita. Sí. ¿Cuál es la pregunta, Walter? ¿Qué pregunta tenés? Ah, para verlas. Bueno, mandame un mail y yo te hago una devolución de la parte virtual. Y de la parte escrita vemos quién te corrigió y también le damos explicación. Mandame un mail, ¿de acuerdo? Bueno, entonces decíamos, nos preguntamos las ondas, ¿qué ecuación tienen? Pero podemos preguntarnos también qué es una onda. Bueno, una onda en realidad es una perturbación, ¿de acuerdo? Es una perturbación sobre, por ejemplo, un medio. Por ejemplo, podría ser un medio. Acá tenemos ejemplos de ondas, ¿no? Lo que se llama la ola en el fútbol, no sé si ustedes se acuerdan, pero sobre todo en los mundiales, en los mundiales, ahí está lo que se llama la ola. ¿La ola qué es? Que, bueno, de golpe, una serie de espectadores se ponen de acuerdo y se ponen a parar y hacen que se pare el de al lado, ¿no? Entonces, se ve cómo se va propagando, se paran y se sientan, ¿no? Entonces, eso es una perturbación que se propaga a lo largo del estadio. Se paran y se sientan a medida que vemos que el compañero se paró y se sentó. Bueno, ondas en el agua son ejemplos de ondas. La pulsación de una cuerda en una guitarra, también. La luz, las ondas de radio, las ondas de TV, son ejemplos de ondas. Involucran un movimiento oscilatorio. Por ejemplo, en el caso de la... Si yo tiro una piedra en el agua, vemos cómo se va propagando la onda y las moléculas del agua no siguen a la perturbación, sino que las moléculas lo que hacen es un movimiento oscilatorio, ¿no? Un movimiento armónico simple, en realidad. Se suben y bajan las ondas, las moléculas del agua. Las moléculas del agua hacen esto. Por ejemplo, en el mar, cuando tenemos una ola, la ola, vemos la perturbación que se propaga, pero las moléculas de agua no siguen a la perturbación, solamente suben y bajan. ¿Está bien? Entonces decimos que una onda es una perturbación que viaja. No hay transporte de masa, la masa no se transporta, pero sí se transporta energía. Las ondas transportan energía, transportan cantidad o movimiento o momento lineal. Una primera clasificación general que podemos hacer de las ondas son las ondas que llamamos mecánicas. Las ondas mecánicas son, por ejemplo, la ola del mar. Una perturbación, una onda en un estante. El sonido, el sonido que yo emito con mi voz, que es registrado por el micrófono y que por cuestiones eléctricas llega al parlante de ustedes. ¿Sí? Ahí en el parlante, ¿el parlante qué hace? Bueno, transforma las ondas eléctricas en nuevamente sonido. Ese sonido, ese sonido son ondas mecánicas. ¿De acuerdo? Son perturbaciones del aire. Yo cuando hablo, cuando hablo, hago pequeñas modificaciones en la densidad del aire, en la presión del aire. El aire se dilata y se comprime. Son perturbaciones del aire. ¿De acuerdo? Decimos que son ondas mecánicas. El otro gran grupo son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son las ondas asociadas, por ejemplo, a la luz, a las ondas de radio, a la radiación ultravioleta, los rayos X. En las ondas mecánicas, en general, vibran las moléculas. Y necesitamos un medio material. Por ejemplo, en el sonido necesitamos, por ejemplo, aire. En una ola de mar necesitamos el agua del mar. Las ondas electromagnéticas, lo que vibra es otra cosa, mucho más compleja, que es el campo eléctrico y magnético. Eso lo van a ver bien en física 2. En principio, para las ondas electromagnéticas no necesita un medio. Porque, por ejemplo, tenemos la luz del sol que atraviesa millones de kilómetros hasta llegar a la Tierra. Entre la Tierra y el sol hay un espacio terriblemente grande donde no hay nada, hay vacío. La luz no necesita un medio para propagarse. Obviamente, la luz se propaga en medios transparentes. Por ejemplo, el vidrio, el vidrio permite pasar luz. Hay medios opacos que no permiten pasar luz. Pero las ondas electromagnéticas, en principio, no necesitan un medio. Bueno, ¿cómo se produce una onda? La onda, ya decimos, ya dijimos, es el movimiento ondulatorio simple de, por ejemplo, una partícula. Acá tenemos un ejemplo, las ondas de dominó. ¿Vieron cuando uno para las fichitas de dominó una continuación de otra? Yo paro fichitas de dominó una continuación de otra. Empujo la primera, la primera empujo la segunda, la segunda empujo la tercera. ¿Y ahí qué tenemos? Bueno, una onda, una onda que se va propagando y las fichas van empujándose una a la otra. Entonces, la primera ficha comunica su energía a la segunda, a la segunda, a la tercera. Y fíjense que ese movimiento se realiza, esa perturbación se realiza en la dirección del movimiento. Entonces, llamamos a eso una onda longitudinal. Una onda longitudinal es cuando la perturbación, digamos, el cambio se produce en la dirección del movimiento. Por ejemplo, si yo tengo un resorte y le hago una compresión, como en esta figura que tenemos acá, en esta foto, esa perturbación se va propagando, ¿no? Y esa compresión es una compresión que es en la dirección en la que se va a mover esa onda. Las ondas de sonido son ejemplos de ondas longitudinales, ¿sí? Cuando yo estoy hablando, lo que hago es comprimir o dilatar el aire, ¿sí? Un poquito, muy poco, en la dirección en que se propaga, ¿no? O sea, mi voz se propaga de mi boca hacia el micrófono, donde está la pantalla, digamos. Entonces, lo que pasa es que, mientras yo estoy hablando, hay, digamos, las moléculas del aire se van comprimiendo y se van dilatando muy rápidamente, ¿sí? Y eso hace que esa onda se propague y llegue al micrófono. Entonces, decimos que, ¿cómo se produce una onda? Por la interacción de cada segmento de mi sistema con los segmentos adyacentes, ¿no? Esa es la manera en que se produce la propagación de la onda. Así como tenemos ondas longitudinales, tenemos también ondas transversales. ¿Qué son las ondas transversales? Bueno, cuando la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. En una cuerda, cuando yo tengo una cuerda, a ver, si yo tuviera una cuerda estirada, ¿no? Y yo hago una onda, no sé si se llega a ver acá, la perturbación, o sea, cómo se mueven las moléculas de la soga, ¿sí? ¿la ven? Se mueven perpendicular, hacen este movimiento las moléculas de la soga. La perturbación va de de un lado al otro, la, la, perdón, la onda va de un lado al otro, y la, la perturbación va de arriba hacia abajo. Esa perturbación es perpendicular a la dirección de propagación, entonces decimos que es una onda transversal. ¿Cuáles son ejemplos de ondas transversales? Bueno, por ejemplo, la ola del fútbol, las olas de agua, las ondas electromagnéticas, las ondas en una cuerda son ejemplos de ondas transversales. Entonces, tenemos una clasificación de las ondas por la dirección de la propagación, perdón, por la dirección de la perturbación. Si la perturbación es perpendicular, vamos a hablar de ondas transversales, ¿no? Se desplaza perpendicular a la dirección de propagación. El desplazamiento, por ejemplo, en una cuerda, si yo tengo una cuerda, la dirección de propagación es esta, va hacia la derecha, va hacia la derecha, y la perturbación es hacia arriba o hacia abajo, ¿está bien? Entonces, esto decimos que es una onda transversal. Por ejemplo, en una soga, en sólidos, y las ondas electromagnéticas, la luz, son ejemplos de ondas transversales. Las longitudinales son aquellas en las cuales el desplazamiento o la perturbación va en la dirección de propagación. Fíjense, acá, este resorte se está comprimiendo o se está dilatando en la dirección en la que se propaga la onda. Entonces, el sonido que está vinculado con el aire, Con los gases, el sólido y el resorte son ejemplos de ondas longitudinales. Decimos que las ondas transversales son aquellas en las cuales la dirección de propagación de la onda es perpendicular a la dirección de vibración de las moléculas del medio, tal como sucede en la cuerda o en las ondas electromagnéticas. El movimiento onduratorio longitudinal, la dirección de vibración y de propagación son paralelas y el ejemplo que decimos es el sonido. ¿Me siguen hasta acá se entiende que estamos hablando? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Perfecto, buenísimo. Usted párenme, porque la verdad que está complicado la clase de febrero y bueno, supongo que recibí clase también, sobre todo a las nueve de la mañana. Bueno, las ondas longitudinales como la del sonido se propagan en medios con resistencia a la compresión, ¿está bien? Y las transversales necesitan medios con resistencia a la flexión. Compresión o, digamos, compresión o o si no, la flexión. Cuando flexionamos es por ejemplo cuando yo comprimo es cuando tiro de los estén hacia adentro, flexionamos es cuando tiro hacia arriba, ¿está bien? O sea, un corte, un esfuerzo de corte, ¿no? Entonces, las transversales necesitan medios con resistencia a la flexión como la superficie de un líquido, una cuerda o medios rígidos. Los gases no transmiten ondas transversales, por ejemplo, por eso el sonido es una onda longitudinal. Las ondas transversales tienen crestas y valles, ¿no? Cuando yo tengo una cuerda, si yo tengo una cuerda y veo una onda en la cuerda, bueno, vemos que hay valles y vemos crestas, ¿no? en la onda. En cambio, las ondas longitudinales lo que tienen son compresiones y dilataciones. Eso es lo que pasa con el sonido. En los tipos de ondas que estamos estudiando nosotros, las partículas siempre se van a separar armónicamente de la posición de equilibrio, ¿no? O sea, cuando yo tengo una cuerda estirada, esa es la posición de equilibrio, ¿está bien? Acá tengo una soga estirada, esa es la posición de equilibrio. ¿Y qué ocurre cuando pasa la onda? Bueno, cuando pasa la onda lo que vemos es que las partículas o la soga deja su posición de equilibrio, ¿sí? Y después vuelve a su posición de equilibrio, ¿no? Cuando yo hago esto, veo la onda como se propaga, deja su posición de equilibrio y después de pasar la onda vuelve a su posición de equilibrio. Bueno, a ver qué pasó acá, ustedes estén viendo esto, ahí estamos. Entonces, tenemos una clasificación por el medio, por el tipo de medio, por ejemplo, cuando necesitamos medios son ondas mecánicas y sin medios son ondas electromagnéticas. Y para las ondas mecánicas, por las ondas electromagnéticas son siempre transversales, eso no lo vamos a ver por qué es así, eso lo van a ver en física 2 cuando hablen de campos eléctricos, campos magnéticos. Para las ondas mecánicas podemos hablar de una clasificación por la dirección de la perturbación. Si es paralela a la velocidad, a la dirección de propagación de la velocidad o de la onda, son ondas longitudinales. Si es perpendicular, si la perturbación es perpendicular a la propagación, vamos a hablar de ondas transversales. Entonces, las ondas mecánicas pueden ser longitudinales o transversales, en general necesitan alguna fuente de perturbación, por ejemplo, un medio elástico que pueda ser perturbado, y algún mecanismo físico por el cual las partículas del medio influyen unas sobre otras. Por ejemplo, cuando yo tengo un estanque de agua, la superficie del agua está en equilibrio, y piensen al agua, a ese bloque de agua como si fuera un elástico, ¿no? Yo le hago incidir una gota, ¿sí? Se produce una perturbación, entonces la superficie del agua sale de su posición de equilibrio, como que se deforma un poquito, como si fuera un elástico, y ese elástico, esa deformación se va propagando a lo largo del estanque, ¿está bien? Lo mismo pasa con una cuerda, en una cuerda yo tengo, esta es la posición de equilibrio, saco del equilibrio y se propaga la onda, ¿no? Y después que pasó la onda vuelve a su posición de equilibrio, entonces tenemos, fíjense, cuando tenemos una cuerda o una guitarra, por ejemplo, yo la pulso, ¿no? Fíjense que es como si fuera un medio elástico, se estira un poquito la cuerda y esa esa digamos, esa perturbación es la que se transporta a lo largo de la cuerda. Las ondas electromagnéticas en principio no necesitan un medio para propagarse, son oscilaciones del campo eléctrico y magnético, se propagan a través del vacío con la velocidad de la luz, ¿no? La velocidad de la luz es terriblemente grande, es 300.000 kilómetros por segundo y las ondas electromagnéticas son sólo transversales. Acá tenemos una banda de, digamos, lo que se llama el espectro electromagnético, el espectro electromagnético incluye muchísimas formas de radiación o de ondas electromagnéticas, ¿no? Hay un pequeño rango de ondas electromagnéticas que es detectable por el ojo humano, ¿no? Que es lo que se llama el rango visible que abarca los colores, ¿no? El rojo, el amarillo, el naranja, el verde, el azul y el violeta. Fíjense, de toda la radiación electromagnética lo que detecta el ojo humano es solamente una pequeña parte, ¿no? Una pequeña parte. Es esta parte que está indicada acá, lo que se llama el espectro visible. Después, cuando vamos hacia la derecha tenemos la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, estas radiaciones son más energéticas que la luz visible. Son tan energéticas que, por ejemplo, los rayos X atraviesan la carne humana como si fueran transparentes, ¿no? O sea, el rayo X es tan energético que la carne humana es transparente. Eso es lo que se usa habitualmente para sacarse una radiografía. Cuando nosotros hacemos incidir rayos X sobre el cuerpo humano, la carne, la piel, es transparente y se ve solamente el hueso. A medida que nos vamos moviendo hacia la izquierda, esta radiación es menos energética. Tenemos, por ejemplo, el infrarrojo, la telemetría, los radares, ondas de radio, ondas de TV, bueno, que se llama onda corta, radio AM, FM, todo esto son, es lo mismo, lo único que se está haciendo es variar lo que vamos a llamar después con el nombre de longitud de onda. Esto que tenemos acá es la longitud de onda, 400, 500, 600, 700, nanómetros, el nanómetro es 10 a la menos 9 de metro, o sea que la radiación visible va de longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros, un nanómetro, acuérdense, 10 a la menos 9 metros. Eso es lo que ve el ojo humano, solamente es el rango de longitudes de onda. Obviamente hay otros seres vivos, como por ejemplo el mosquito, el mosquito, ¿ustedes se preguntaron cómo a la noche el mosquito nos viene a picar? Si está todo oscuro, ¿cómo nos detecta? Bueno, porque el mosquito detecta la radiación infrarroja, no sé si ustedes saben, pero esto sí se sabe, por ejemplo de la guerra, ¿no? En la guerra hay lentes que detectan la radiación infrarroja, el cuerpo humano a la temperatura que está emite radiación infrarroja. Entonces, ¿por qué nos viene a picar el mosquito a la noche? Porque bueno, nosotros para el mosquito somos como lamparitas, emitimos radiación infrarroja, nos ve el mosquito y por eso nos viene a picar. Entonces, hay otros seres vivos que tienen, por ejemplo, detección en otras longitudes de onda. Bueno, vamos a empezar a ver lo que llamamos con la descripción matemática de una onda. Y vamos a hacer esto, vamos a tener una onda, una perturbación, ¿sí? Una perturbación de la coordenada de la coordenada y, ¿no? Vamos a tomar una perturbación de la coordenada y. O sea, yo tengo la coordenada y, vamos a decir, la coordenada y, la coordenada y, la coordenada y, la coordenada por ejemplo, es la dirección perpendicular. Entonces, yo tengo una perturbación que es perpendicular a la dirección de propagación. Yo voy a decir que esa onda se propaga con velocidad constante en la dirección X sin deformarse. Acá el ejemplo que les estoy dando es una ola en el mar. Supongamos, una ola en el mar. Yo tengo la dirección que se propaga, la ola, es el eje X y la dirección perpendicular es el eje Y, ¿no? Entonces, las moléculas del agua hacen este movimiento. Van para arriba y para abajo. Eso es lo único que hacen. Lo que les pregunto es, en este planteo que yo estoy haciendo, ¿este tipo de onda es una onda longitudinal o transversal? Transversal. Transversal, perfecto. Porque la producción es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, fíjense, acá tenemos nuestra onda, ¿está bien? Acá tenemos nuestra onda, nuestra perturbación. Fíjense, la perturbación es una función de X. No sabemos qué función es. Es una función cualquiera, no sé, puede ser el seno, puede ser el logaritmo, la raíz cuadrada. Y es f de X, ¿está bien? Tenemos una perturbación y ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esta perturbación va a ir viajando. Viaja a lo largo del eje X. Después de un instante esta perturbación va a estar por acá. Después de más instante la perturbación va a estar por acá. Se propaga con velocidad B sin deformarse. Eso es lo que estamos suponiendo. Esto siempre es así. Bueno, no siempre es así. En la realidad lo que puede estar pasando, lo que puede pasar es que a medida que se va moviendo se va deformando. Pero bueno, eso no es lo que queremos hacer por ahora. Queremos hacer una cosa más simplificada. Entonces, vamos a tomar un observador O fijo al laboratorio. Acá tenemos el observador O que está fijo al laboratorio. El observador O ve cómo se mueve la perturbación a lo largo del eje X. Él ve que la perturbación se va moviendo. Por ejemplo, yo me paro en el muelle en el mar y veo cómo una ola se va propagando. ¿Está bien? Ese es el primer observador que vamos a tomar. Pero vamos a tomar otro observador también. Vamos a tomar otro observador que se mueva con la ola. ¿Está bien? Acá tenemos, miren, el segundo observador. ¿Lo ven? El observador O' Este observador O' está parado en la ola. Por ejemplo, no sé, es un... Estos chicos que hacen... ¿Cómo se llama? Los que se mueven... Se paran arriba de las... Ahora no me sale el nombre. Estoy medio dormido. Los que se paran arriba de las... De las tablas y se mueven con la ola. ¿Cómo se llaman, chicos? Surf. Perfecto. Muy bien. Un chico que... El O' está arriba de la ola. Está haciendo surf. ¿Está bien? Y el O está parado en el muelle. Entonces, el observador O mide la coordenada X. ¿Está bien? La coordenada X va cambiando en el tiempo. Porque el observador ve que la ola se está moviendo. El observador... El que está... El surf, el surfer, está arriba de la ola. Para él, la ola no se mueve. Entonces, X' siempre está fijo. ¿Está bien? O sea que... Tenemos... Tenemos... Que la onda vista desde el observador O' siempre es la misma y no cambia en el tiempo. Tenemos Y igual a F de X'. Siempre está fijo. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo se relacionan X y X'. O sea, el observador O' se mueve con velocidad constante, ¿no? ¿Y cómo se relacionan el X y el X'? ¿Qué puedo usar de lo que ya vimos? ¿Qué tengo que usar acá? O sea, lo que les digo es, ¿cómo se relacionan X y X'? O sea, lo que registra la coordenada que registra el observador O' y la coordenada que registra O. ¿Cómo las relaciono? ¿Cómo están vinculadas? ¿Qué podría usar acá? Cuando yo tenía dos observadores, uno que se movía respecto al otro. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba ese tema? Movimiento relativo, justo, perfecto. Claro, es movimiento relativo. O sea, ¿cómo relaciona el movimiento relativo? Bueno, digo, la coordenada X del observador O es la coordenada X' más más la velocidad por el tiempo, como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Esto es movimiento relativo. ¿Está bien? Movimiento relativo. Entonces, ya sabemos cómo es la función para el observador O' para el surfer. ¿No? El surfer está ahí paradito, ¿sí? El que hace surf está paradito y la función es siempre la misma. Pero bueno, sabemos que X' de acá sacamos que X' es X menos B por T. Fíjense. X menos B por T. Entonces, si yo quiero escribir la función para el observador O, lo único que tengo que hacer es reemplazar esto. Reemplazo esto acá. ¿Está bien? Reemplazo esto acá. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima transparencia. Fíjense. Tenemos, para el observador O' tenemos esto. Donde esta función está fija. Esto está fijo. Para el observador O, que es el que está parado en el muelle, ¿sí? ¿Sabemos esto? Y entonces, ¿cómo escribimos? ¿Cómo ve la onda el observador O? Bueno, reemplazamos el X' nada más. Reemplazamos el X'. Decimos, digamos, para el O' para el O' era Y igual a F de X'. Uy, ¿qué pasa con esto? Me está haciendo lío. A ver. A ver. Para el O' Y igual a F a F de X'. ¿Está bien? Y ahora reemplazo X'. X' lo reemplazo por X menos B por T. ¿Está bien? Entonces, el observador O ve una onda que se propaga, ¿sí? De esta manera. O sea, para que se propague la onda, para que, lo importante que tienen que entender acá es que para que se propague la onda, el argumento de la función tiene que ser X menos B por T. ¿Eso qué significa? Significa que la función F se propaga en la dirección de las X positivas. Cuando tenemos X menos B por T, significa que se propaga en la dirección de las X positivas. ¿Está bien? Obviamente, si se propaga en la dirección de las X negativas, ¿cómo será? ¿Qué es lo que va a cambiar? Si la velocidad en vez de ser para las X positivas va a ser las X negativas, ¿cómo será? ¿Qué es lo que cambia? X más B por T. Claro, exactamente. O sea, cuando tenemos ondas viajeras hacia la izquierda, ¿sí? O ondas viajeras hacia la derecha, ¿no? O sea, ondas viajeras hacia la derecha va X menos B por T. O sea, si va en la dirección de las X positivas va X menos B por T. Si va en la dirección de las X negativas, o sea, hacia la izquierda, va X más B por T. Y lo interesante es que la función no tengo que decir específicamente cuál es la función. La función puede ser cualquier cosa. Puede ser una función conocida, como nosotros tenemos, el seno. Puede ser el logaritmo. Puede ser un triángulo. ¿Está bien? Una función triángulo. Puede ser una onda cuadrada. ¿Sí? La gente que hace ingeniería electrónica usa muchísimo las ondas triangulares, las ondas cuadradas. ¿Está bien? ¿Sí? Acá esto vale para cualquier función. Fíjense lo importante y lo poderoso de esto. Lo único que tenemos que pedir para que una onda viaje es que el argumento de la función sea X menos B por T. Esto significa que la onda viaja en una dirección y en la dirección de las X positivas. Esto significa que la onda viaja en una dirección y la dirección de las X negativas. Ustedes preguntarán que viajen en una dirección ¿qué significa? Bueno, que toda la onda se mueve como si fuera un frente plano. ¿Eso en la realidad ocurre? Sí, es bastante común ocurre. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy hablando, cuando yo hablo, cuando yo hablo, ¿no? emito sonido, emito ondas de sonido. ¿Esas ondas se propagan en una dirección? Díganme ustedes, ¿se propagan en una dirección o más de una dirección? O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, la persona que está a la izquierda mía, si hubiera una persona, ¿me escucha? ¿me escucha? ¿Qué dicen ustedes? Claro, en todas direcciones. Muy bien, Walter. Cuando yo hablo, yo tengo una fuente de sonido y en general se propaga en todas direcciones. O sea, se propaga en las tres direcciones. ¿Y en qué situación tenemos una onda en una dirección? Bueno, cuando la fuente está muy alejada, ahí vemos como el frente avanza. Si la fuente está muy alejada, ahí podemos decir que la perturbación es en una dirección. Por ejemplo, la luz del sol, la luz del sol, cuando nos llega a nosotros, el sol está tan lejos, que la onda es un frente plano que llega. La onda se propaga en una dirección. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué sigue? Vamos a ver qué sigue acá. Bueno, entonces acá tenemos, en general decimos, para ondas que se propagan en una dirección en el eje X, que es lo que vamos a hacer nosotros en los problemas. Vamos a tomar ondas en una dirección en el eje X. ¿Está bien? La coordenada Y es una función de X más o menos B por T. Esto representa el valor de la coordenada Y en cualquier punto X en un instante T. El signo negativo indica que la onda viaja en el sentido de las X crecientes. El signo positivo indica que la onda viaja en el sentido de las X decrecientes. O sea, hacia la izquierda. Si dejamos un tiempo fijo, si dejamos un tiempo fijo, Y de X de T, variamos esto, nos da la forma geométrica que tiene la onda, ¿no? Por ejemplo, para la onda que hablábamos antes, a tiempo inicial tenía esta forma, ¿no? Estaba en este lugar, en el tiempo igual a cero. Eso dejamos un tiempo fijo. ¿Está bien? Después de un tiempo la onda se movió hacia la derecha. Entonces, después de un tiempo va a estar por acá. Por ejemplo, un tiempo, no sé, después de cinco segundos, digamos, se estuvo moviendo. Nosotros dijimos que se movía sin deformarse. Eso significa que no se dispersa. Cuando se dispersa, significa que se va deformando. Hay medios en los cuales las ondas se van dispersando, se van deformando. Una pregunta. Si estoy hablando del eje Y, ¿no? Y la perturbación se mueve en el eje X, ¿qué tipo de onda dijimos que era? ¿Transversal o longitudinal? ¿Cómo es la onda acá? Si estoy en el eje Y. Transversal. Perfecto, claro, transversal. Transversal. O sea, porque es perpendicular en la dirección de preposición. Cuando yo tengo una onda, como el sonido, ¿no? El sonido dijimos que era longitudinal. Se deforma el aire, se deforma el aire. Entonces, ¿ahí cómo la vamos a representar? Bueno, la vamos a representar, la vamos a representar, por ejemplo, usando alguna letra griega, por ejemplo, la letra Epsilon. las ondas longitudinales, no vamos a usar la X, vamos a usar, porque la X es la que usamos la coordenada, ¿no? Las ondas longitudinales las vamos a representar, perdón, acá ponemos E de X menos o más B por T. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, una cosa es la dirección de propagación, ¿no es cierto? Esta es la dirección de propagación. Pero la onda longitudinal lo que nos indica es cuánto se estiró o cuánto se comprimió, no es la coordenada de X, sino es el estiramiento o la compresión en la dirección X. Entonces usamos distintos símbolos. X es la coordenada, la posición en la que se encuentra cada punto, ¿sí? Pero el Epsilon, ese que tenemos ahí, es cuánto se estiró o se comprimió cada punto. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, yo de aquí, de donde estoy yo, donde está la pantalla hay unos, digamos, 50 centímetros. Cada molécula del aire está ubicada en una posición determinada. Por ejemplo, la que está acá en el medio está en la posición X igual a 25 centímetros. Ahora, esta molécula que está acá en el medio se puede haber estirado o comprimido cuánto. Bueno, por ejemplo, un milímetro o una décima de milímetro. ¿Está bien? Entonces, el Epsilon nos dice cuánto se estiró o se dilató, cuánto se comprimió o dilató ese pequeño, esas moléculas de aire que hay acá en el medio. Entonces, en general, para las ondas transversales vamos a usar la coordenada Y porque es perpendicular a la coordenada X. Pero para las ondas longitudinales podemos usar otra variable. Por ejemplo, Epsilon o en los libros van a ver también esta letra griega que es C, como una especie de rulito así. Esto nos indica la perturbación en la dirección de propagación. Uy, andamos medio retrasados con el tiempo. ¿Qué ecuación matemática describe una onda? Bueno, así como tenemos la ecuación de Newton, ¿sí? Así como tenemos la ecuación de Newton para las partículas, donde teníamos, ¿se acuerdan? la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces, ¿no? las ondas verifican lo que se llama la ecuación de onda. ¿Está bien? ¿La ecuación de onda qué es? Es esta ecuación que tenemos acá. Vieron que la ecuación de Newton era esta, fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración la podemos escribir así, la derivada segunda de X respecto al tiempo de veces. Bueno, la ecuación de la onda, la ecuación de la onda, ¿sí? es esta. Donde acá tenemos, fíjense, la derivada de la posición Y respecto al tiempo dos veces, o sea, esto es una especie de aceleración. Acá tenemos la velocidad al cuadrado y esto de acá es la derivada de Y respecto de X dos veces. Ustedes siempre que vean esto, la solución de esta ecuación, esto es una ecuación diferencial, es una onda. Esta es la ecuación de la onda. ¿Está bien? Si la escribimos con la coordenada de X y la coordenada de Y la hacemos explícito, o sea, acá la función Y depende de X y de Y, la hacemos explícito, tenemos esta dependencia. Bueno, Y de T, ¿qué es? Es alguna función física, por ejemplo, puede ser el estiramiento, la presión, la densidad, los campos eléctricos y magnéticos. O sea, por ejemplo, en una cuerda la coordenada de Y es cuánto se estiró la cuerda en el eje Y, ¿no es cierto? Pero, la variable Y podría ser la presión, cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy hablando, ¿sí? La presión es una onda, ¿está bien? La presión, o sea, en el aire la presión que tenemos es la presión atmosférica, pero hay pequeñas variaciones de la presión atmosférica que hacen que el sonido se propague, ¿no? Esas pequeñas variaciones de la presión atmosférica verifican esta ecuación. Esta ecuación es la que llamamos ecuación de ondas. Todas las ondas verifican esta ecuación. Y todas las variables físicas que sean ondas tienen que satisfacer esta ecuación. Entonces, el sonido, cuando nosotros hablamos de la presión, la presión, usamos la letra P, va a satisfacer esta ecuación. Si, la presión, por ejemplo, de la onda de sonido cuando yo estoy hablando, donde la velocidad B es la velocidad de la onda. Y en el caso del sonido, ¿ustedes tienen idea cuánto es la velocidad del sonido? Bueno, la velocidad del sonido a temperatura ambiente es más o menos, esta velocidad del sonido es más o menos 340 metros por segundo. Es grande, pero no te arreglo el de grande. La velocidad del sonido, entonces, una onda de presión, una onda de sonido, satisface esta ecuación. Fíjense, acá puse la variable presión. Entonces, si yo derivo dos veces la presión respecto a la coordenada X, derivo la presión respecto al tiempo dos veces, me va a quedar esta ecuación. Esta ecuación es muy interesante en el desarrollo de la electricidad y el magnetismo. En el siglo XIX, en los 1800, la ciencia avanzó mucho a nivel eléctrico, a nivel fenómenos eléctricos, a explicación de fenómenos eléctricos y magnéticos. Hubo un señor a fines del siglo XIX que se llamó Maxwell, muy importante en la física, que él trabajó con todas esas ecuaciones y empezó a trabajar y no sé qué y despejó y llegó a una ecuación así, donde acá había una variable física que se llama campo eléctrico. Y él llegó mágicamente a partir de los fenómenos que habían visto otros investigadores y llegó a que acá le aparecía cuando hizo el cálculo de la velocidad con lo que se conocía en ese momento, vio que en esa velocidad obtenía un valor terriblemente grande. Cuando hizo la cuenta vio que obtenía el número aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces Maxwell se dio cuenta que la luz era un fenómeno vinculado con la electricidad y el magnetismo. Hasta ese momento no se sabía cuál era la naturaleza de la luz. Maxwell a partir de sus investigaciones y porque en algún momento a partir del desarrollo de las ecuaciones llegó a esta ecuación de ondas ahí se dio cuenta que la luz es un fenómeno electromagnético. Bueno, estoy hablando demasiado lo que les quería comentar acá tenemos una demostración Bueno, Lautaro me pregunta por qué se produce una explosión sónica cuando se sobrepasa la velocidad del sonido. Bueno, eso lo vamos a ver después cuando veamos sonido. ¿Te parece, Lautaro? Bueno, acá tenemos algo que es una demostración nosotros tenemos esta es la ecuación de ondas ¿está bien? Todas las ondas satisfacen esta ecuación pero nosotros dijimos que todas las ondas tienen que tener esta forma esta es la forma que tiene la onda donde F puede ser cualquier cosa ¿está bien? Entonces acá hay una demostración que nos indica que si yo tengo una ecuación con una función F cualquiera acá tengo cualquier cosa F es cualquier cosa lo único que tengo que pedir es que el argumento sea así si llamamos a este argumento lo llamamos si y derivamos respecto de X derivamos respecto al tiempo y hacemos estas derivadas vamos a ver que cualquier función cualquier función hay que hacerla esto es una demostración no creo que sea necesario hacer la cuenta en detalle la conclusión que quiero decirles aquí es que cualquier función que que tenga esta condición nada más que el argumento sea este satisface la ecuación de ondas fíjense yo derivo dos veces respecto al tiempo la coordenada I derivo dos veces respecto a la posición la coordenada I y voy a obtener acá la velocidad al cuadrado o sea que se satisface con este tipo de función se satisface la ecuación de onda o sea cualquier onda cualquier onda con cualquier función que tenga este argumento satisface esta ecuación entonces vamos a decir que es una onda ¿me siguen hasta acá o se perdieron en el camino? ¿vamos bien? ¿sí? bueno de todas las posibles funciones de todas las posibles funciones las que vamos a usar son las que llamamos las ondas armónicas ¿está bien? o sea F puede ser cualquier cosa nosotros con cual vamos a trabajar con las ondas armónicas ¿y qué son las ondas armónicas? las ondas armónicas son aquellas cuya función es el seno o el coseno ¿por qué hacemos esto? bueno lo vamos a ver en clases siguientes pero cualquier onda se puede descomponer como una función de suma de ondas armónicas por eso por eso vamos a usar en lugar de F vamos a usar el seno de X más bueno acá estoy teniendo más o menos B por T ¿sí? acá esperamos vamos a borrar esto ahí está o sea podemos usar el seno de X más o menos B por T o el coseno de X más o menos B por T esto es funciones armónicas o sea la función armónica ¿qué es? es cuando la solución la solución de la ecuación de onda la función F es el seno o el coseno básicamente es eso entonces el seno o el coseno bueno es una onda que ya conocimos bien en el gráfico por ejemplo acá yo tengo un resorte y una partícula que la hago mover y acá tengo una cuerda bueno si yo lo hago mover con un movimiento armónico simple esto produce acá una onda armónica una onda seno o coseno bien ahora la onda armónica fíjense si yo pongo el seno acá si yo pongo el seno acuérdense el seno es una función ¿sí? si yo digo bueno y es igual al seno de k e k menos b por t el seno no se puede aplicar sobre una unidad ¿no? el seno no se puede aplicar sobre una unidad el seno hay que aplicarlo sobre una función bueno acá estoy teniendo algunos problemas el seno lo tengo que aplicar sobre un argumento adimensional vamos a poner así entonces si yo pongo seno acá acá le tengo que agregar una constante ¿por qué? porque no puedo aplicar el seno de por ejemplo el x se mide en metros no puedo decir el seno de 10 metros le tengo que agregar una constante esa constante acá que le agrego es una constante importante ahora después vamos a darle un nombre se llama número de onda pero lo importante es que cuando yo tome una función armónica tengo que poner un argumento un argumento adimensional entonces le voy a agregar una constante acá fíjense si yo me quedo con esto y acá hago propiedad distributiva me queda el seno de kx ¿sí? menos k por b por t fíjense que este bueno x y t son variables y lo importante es que voy a empezar a escribir voy a empezar a escribir acá algunas parámetros importantes de las ondas armónicas esta constante k que multiplica x es un parámetro importante de las ondas armónicas se lo llama número de onda ahora vamos a entender un poquito más que es esto pero la variable k que multiplica x se lo llama número de onda la variable omega que multiplica el tiempo fíjense el omega que sería acá el omega es esto omega omega si miramos eso omega es k por b el omega es lo que llamamos la pulsación entonces en una onda armónica vamos a empezar a ver que hay distintos parámetros obviamente tenemos acá adelante lo que llamamos amplitud esto es la amplitud la amplitud es el valor máximo que puede tener i una función armónica es una función tipo seno tiene un valor si yo grafico el seno el seno tiene esta forma tiene un valor máximo que es la amplitud que es a tenemos lo que acompaña x que es la constante k que llamamos número de onda tenemos lo que acompaña t que es omega se lo llama habitualmente como pulsación o pulsación angular acá esto que estamos haciendo tiene puntos de contacto con movimiento circular y con movimiento armónico simple hay varias ecuaciones que usamos en movimiento circular que vamos vamos a ver que son parecidas a las que tenemos acá pero bueno la primera cuestión que quiero que veamos es que a ver si se entendió yo tengo que crear una constante k para que esto sea adimensional la constante k si es que se mide en metros la constante k en que se va a medir cual es la unidad de la constante k uno sobre metros uno sobre metros claro exactamente bueno vamos a ver la próxima transparencia si yo planteo que la onda tiene esta forma fíjense yo podría plantear que la onda sea así ¿no? podría decir esto miren puedo decir seno de k o me está fallando acá el cursor o algo que me parece una línea este seno de k x menos b por t yo podría plantear esto así ¿está bien? pero me quedo digo bueno k por b lo llamo omega ¿no? k por b lo llamo omega entonces tengo tengo de alguna manera que la la coordenada y depende de x y entonces ¿de qué manera depende de x? depende en forma armónica pero también depende del t de tiempo y de qué manera en forma armónica nosotros ya sabemos que el seno tiene un periodo ¿no? cuando yo me muevo sobre el eje x cuando yo me muevo sobre el eje x ese periodo lo vamos a llamar con el nombre de longitud de onda la longitud de onda tiene que ver con el periodo en el eje x o sea dejo el tiempo fijo por ejemplo pongo tiempo igual a cero si yo pongo tiempo igual a cero esto se va y me quedo con la función periódica en el eje x hago lo mismo tomando la coordenada x igual a cero y me quedo con el periodo en el eje en el eje del tiempo y ese periodo se lo llama periodo en el eje del tiempo el periodo es t cuando yo tengo el periodo espacial yo tengo una onda una onda y ¿está bien? tengo una onda y la onda es el periodo espacial o sea cuánto se desplaza en el eje en el eje x para volver a repetirse ¿no? o sea para digamos cada longitud de onda cada una longitud de onda la onda se vuelve a repetir entonces decimos la posición la coordenada y en x más lambda es igual a la coordenada a la coordenada y en x o sea le sumo lambda y me da lo mismo eso significa que se vuelve a repetir si hacemos eso y desarrollamos acá ¿sí? ¿qué diferencia hay entre este punto y este punto? bueno que el argumento digamos aumentó 2pi ¿no? o sea si yo digo el seno de x el seno de x más 2pi es lo mismo entonces acá le sumamos el 2pi y entonces si sumamos 2pi vamos a sacar una relación que hay entre k y este el número de onda k lo habíamos llamado número de onda lambda lo habíamos llamado longitud de onda entonces esta es una primera ecuación importante que vamos a usar para ondas armónicas k el número de onda el número que acompaña a x se relaciona con la longitud de onda ¿de qué manera? de esta manera k es 2pi sobre lambda de la misma manera vamos a hacer la relación que hay entre la pulsación ¿sí? la pulsación esta omega y el periodo fíjense que esta ecuación que tenemos acá es igual al movimiento circular periodo era 2pi sobre la velocidad angular ¿se acuerdan? bueno acá no lo llamamos velocidad angular porque no hay este ángulo pero lo llamamos frecuencia angular ¿sí? al omega lo llamamos frecuencia angular también es muy común llamarlo lo van a ver en los libros con el nombre de pulsación entonces una onda armónica tiene distintos parámetros estamos aprendiendo alguno de ellos estamos aprendiendo la longitud de onda estamos aprendiendo que es el número de onda que es la pulsación que es el periodo obviamente el periodo se relaciona con la frecuencia con la inversa ¿no? la frecuencia es uno es uno sobre el periodo y viceversa otro parámetro importante de la onda es la velocidad la velocidad con que se propaga fíjense que cuando la onda se propagó una longitud de onda el tiempo que pasó es un periodo entonces la velocidad de propagación la velocidad de propagación de la onda es la longitud de onda sobre el periodo o lo que es lo mismo la longitud de onda por la frecuencia todas estas ecuaciones que les estoy dando ahora son ecuaciones que vamos a usar que vamos a usar para los problemas a ver Mateo me pregunta donde está el menos podría haber un más claro donde hay un menos donde yo puse x menos b por t es porque estoy hablando de la onda que se propaga en las x positivas si a mí me dicen en un problema que la onda se propaga en las x negativas voy a hacer lo mismo pero voy a poner x más b por t ¿está bien? entonces un poco resumiendo para no ser tan pesado vamos a decir que las ondas armónicas tienen esta forma fíjense y en este caso es una onda transversal es a seno de kx más o menos omega t también lo podemos poner así esto es un igual acá falta un igual es a seno de 2pi x sobre el anda más t sobre el periodo entonces un parámetro importante es la amplitud ¿la amplitud qué es? la amplitud es la el número que acompaña que va adelante acá del seno ¿qué otro parámetro es importante? la longitud de onda la longitud de onda se relaciona con el número de onda de esta manera ¿qué otro parámetro tenemos? la frecuencia la frecuencia es 1 sobre el periodo pero también es la pulsación o frecuencia angular es 2pi sobre t o 2pi por f ¿y qué otro parámetro tenemos importante? bueno la velocidad la velocidad es lambda sobre t o lambda por f ¿sí? o omega sobre k entonces dependiendo de los datos que a mí me dan yo puedo usar k y omega pero puedo usar lambda y t o podría usar k y la velocidad dependiendo de los datos que me dan yo voy a usar distintas formas para representar lo mismo estos son los parámetros de las ondas armónicas ¿está bien? ¿me siguen hasta acá chicos? ¿se entiende? ¿sí o no? ¿alguna pregunta? yo creo que se entiende buenísimo ustedes no se embolen ya sé que es difícil pedirles esto pero ustedes no se embolen traten si no tienen algo preguntar yo sé que es difícil una teórica no embolarse yo me acuerdo de una agrupación yo estudié en exacta en el centro de estudiantes pedía una agrupación de anarquistas pedía colchones para las teóricas porque así era más fácil dormir pero bueno traten de embolarse y pregunten si tienen dudas bueno entonces tenemos funciones armónicas ¿está bien? funciones armónicas tenemos la coordenada y que nos dice cómo se mueve un punto por ejemplo en una soga ¿no? si yo tengo una soga fíjense yo tengo una soga el y que es nos dice cómo se mueve un punto de la soga esto es lo que nos dice cómo se mueve un punto de una soga el punto de la soga sube y baja a medida que la onda se mueve hace este movimiento el punto de la soga ¿lo ven? hace este movimiento no se desplaza la soga hace este movimiento es un movimiento armónico simple ¿qué pasa si hacemos la derivada de la posición? bueno me va a dar la velocidad ¿la velocidad de qué? del punto material este punto material se mueve para arriba y para abajo con una velocidad y si hago la derivada segunda ¿qué me da? bueno si hago la derivada segunda respecto al tiempo me va a dar la aceleración con que se mueve es un movimiento armónico simple ese punto de la soga hace movimiento armónico simple ¿sí? entonces acá tenemos la derivada respecto al tiempo ¿lo ven acá? la derivada respecto al tiempo la coordenada la derivada de i respecto al tiempo la derivada segunda de i respecto al tiempo si hacemos la derivada de i respecto de x y hacemos la derivada segunda de i respecto de x ¿qué debería satisfacer esto de acá? díganme ustedes si yo hago la derivada segunda respecto al tiempo la derivada segunda respecto a la posición ¿qué ecuación debería satisfacer? a ver si están atentos la ecuación de onda sí, claro muy bien vamos a verlo miren vamos a hacer esto miren fíjense de acá de acá esto está repetido ¿no es cierto? esto está repetido entonces vamos a en lugar de poner esto acá en lugar de poner esto acá vamos a poner esto dividido k cuadrado lo vamos a hacer acá abajo miren ¿ven? yo reemplacé esto por la derivada de i respecto a x dos veces dividido k cuadrado pero omega y k cuadrado o k dividido omega es la velocidad ¿sí? omega dividido k ah no acá creo que ¿está bien esto? sí, está bien omega dividido k es la velocidad sí omega dividido k es la velocidad y entonces acá me queda la velocidad de cuadrado la voy a pasar dividiendo la paso dividiendo y me queda la derivada segunda de i respecto a x dos veces uno sobre velocidad de cuadrado más la derivada de i por la derivada de i respecto al tiempo dos veces o sea ¿qué vimos? yo tomé esta ecuación y veo esta ecuación satisface lo que habíamos llamado con el nombre de ecuación de onda ¿se dan cuenta? ¿entienden esto? ¿está claro? ¿sí o no? díganme ustedes una pregunta la velocidad y esta que tengo acá y esta velocidad ¿es lo mismo? ¿iguales esas velocidades? ¿qué dijimos que era la velocidad y? ¿qué era esta velocidad y? esta que tengo acá ¿qué es? la velocidad de la perturbación exactamente es la velocidad con que se mueve una partícula de mi soga la soga está haciendo este movimiento las partículas están haciendo este movimiento van para arriba y para abajo acá ¿sí? y la velocidad con que se mueve una partícula es esto ¿y este B qué es? ¿qué dijimos que era B? es la velocidad con que se mueve la onda B es la velocidad con que se mueve la onda si quieren pensemos en la ola del mar la ola del mar la ola del mar la perturbación se mueve con una velocidad B ¿está bien? en el mar tenemos la perturbación que se mueve con una velocidad B ¿sí? pero las moléculas de agua solamente suben y bajan con una velocidad BI tenemos que diferenciar estas dos velocidades la velocidad B en la ecuación de onda acá adentro acá adentro es la velocidad con que se mueve la onda pero BI es la velocidad con que se mueve la molécula asociada a cada posición ¿me siguen? entonces acá esta transparencia habla de eso diferencia entre la velocidad de una partícula y la velocidad de la onda para la onda armónica la velocidad de la partícula hay que calcularla como haciendo la derivada de la posición respecto al tiempo entonces tengo este valor fíjense ¿qué forma tiene la velocidad? bueno es una forma armónica es el coseno es algo así la velocidad varía en forma armónica la velocidad de la partícula o sea la velocidad de la partícula cambia en el tiempo varía en forma armónica tiene un valor máximo el valor máximo que tiene es omega por a ¿si? omega por a es el valor máximo que tiene la velocidad y la velocidad de la onda ¿cambia en el tiempo? ¿la velocidad de la onda cambia en el tiempo? si los parámetros se mantienen constantes no exactamente si los parámetros se mantienen constantes no o sea por ejemplo una ola en el mar fíjense que se mueve más o menos con velocidad constante el sonido de mi voz que está llegando al micrófono se mueve con una velocidad que es la velocidad del sonido que son más o menos 340 metros por segundo la luz que nos llega del sol se mueve con una velocidad constante 300.000 kilómetros por segundo son distintos ejemplos donde tenemos la onda en principio que tiene una velocidad ¿si? que ¿de qué depende de la velocidad? bueno depende de la naturaleza de la onda pero también depende del medio la velocidad depende la velocidad de la onda depende del medio ¿si? en la próxima transparencia vamos a hablar de eso ah no en esta transparencia estamos viendo una cosa es la velocidad y fíjense la velocidad y es la que nos indica cómo se mueve una partícula en el eje y cómo se mueve una molécula en cambio la velocidad b es cómo se va moviendo la onda la onda se va desplazando esta velocidad b es distinta a esta velocidad y en la próxima transparencia vamos a hablar de la velocidad de las ondas cómo se mueven de qué depende bueno la velocidad de las ondas ¿puedo hacer una consulta? dale lo de la velocidad de las partículas y la velocidad de las ondas ¿también es igual en las ondas longitudinales? sí claro las ondas longitudinales por ejemplo el sonido vamos a tener vamos a ver que la perturbación se se mueve con una con una cierta velocidad ¿está bien? y vamos a poder calcularla hay que hacer la derivada nada más respecto al tiempo es lo mismo es lo mismo sí buenísimo gracias velocidad de las ondas la propiedad general de las ondas en general la velocidad de las ondas depende de las propiedades del medio y no de la velocidad de la fuente o emisor ¿está bien? yo puedo hablar más rápido más lento y el sonido se propaga siempre con la misma velocidad ¿está bien? depende del medio por ejemplo acá dice la velocidad del sonido por ejemplo procede de la sirena de una ambulancia depende de la propiedad del aire y no de la velocidad de la ambulancia en general vamos a tener que la velocidad con que se propagan las ondas depende de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de una fuerza de restitución sobre una inercia una inercia que es una masa fíjense cuando yo tengo una cuerda hay una fuerza fundamental sobre la cuerda que es la tensión ¿está bien? cuando yo deformo la cuerda cuando yo deformo la cuerda vamos a botarla acá la que no sé si ustedes ven acá esto a ver vamos a ver si se ve a ver ven esta soga acá que esté ahí está cuando yo estiro hay una fuerza que la hace volver a la posición de equilibrio es la tensión de la soga la tensión de la soga es la fuerza que nos indican acá en este en esta en esta fórmula la velocidad de propagación tiene que ver la velocidad de propagación tiene que ver con la tensión y la inercia ¿qué es la inercia? bueno tiene que ver con por ejemplo la masa de la soga bueno acá un parámetro importante es la masa por unidad de longitud ¿está bien? me están siguiendo ¿no? me están escuchando ¿sí? porque la verdad que hice algún lío con la compu y no sé si me fui ¿me escuchan? sí perfecto entonces en general lo que decimos es que las velocidades cuando se mueven las perturbaciones dependen de los medios y vamos a ver que la velocidad es la raíz cuadrada de una fuerza en el caso de la soga es la tensión dividido algo vinculado con la inercia la inercia es la masa bueno vamos a empezar a presentar vamos a empezar a presentar ahora algunos casos particulares vamos a empezar con ondas en cuerdas vamos a hacer tengo que hablar algo de ondas tengo que hablar algo de energía y hacemos una pausa no sé si está bien ¿les parece bien? hacemos una pausa grande ¿les parece? tenemos que dar ondas en cuerdas ondas en sólido y energía son tres temas que tenemos que dar y hacemos una pausa hacemos una pausa de unos 20 minutos vemos como terminamos y nos tomamos un buen desayuno y después seguimos entonces vamos a vamos a ver ondas en cuerdas ¿está bien? vamos a empezar a ver ondas en cuerdas decimos bueno ya sabemos son ondas transversales necesitamos conocer la velocidad de propagación sabemos que las ondas en cuerdas tienen que satisfacer esta ecuación ¿sí? bueno acá pusimos una variable sí pero bueno acá en realidad para las ondas va a ser la coordenada y para las sogas para las cuerdas acá vamos a tener la coordenada bueno son ondas mecánicas son ondas mecánicas y bueno vamos a ver no vamos a verlo en detalle la demostración lo que quiero mostrarles es ¿cómo agarramos un pedacito de soga y planteamos algunas ecuaciones y llegamos a una ecuación de ondas? eso es lo que quiero mostrar lo que lo que quiero que vean ustedes no es la demostración en sí sino explicarles cómo a partir de algo conocido se llega a esta famosa ecuación de ondas eso lo vamos a hacer solamente para la cuerda después para las otras no entonces yo les decía tenemos una una soga una cuerda que está en equilibrio la tensión es la fuerza más importante lo que vamos a demostrar es que la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda es la raíz cuadrada de la tensión sobre mu mu que es es la masa por unidad de longitud yo tengo una cuerda ¿sí? en vez de hablar de vieron que vieron que la densidad si yo le pregunto qué es la densidad de masa que podemos ingresar con la letra ro es masa sobre volumen bueno también se habla de densidad lineal densidad lineal es la masa por el largo total de una cuerda esto es mu entonces lo que vamos a demostrar ahora en realidad demostrar no vamos a mostrarles así a grandes rasgos que la velocidad de propagación de las ondas en una cuerda depende de la raíz cuadrada de la tensión dividido dividido la densidad fíjense que cuando más grande sea cuando más masa tenga cuando más masa tenga una soga menor va a ser la velocidad o cuando menos tensionada esté mayor menor va a ser la velocidad no sé si ustedes vieron en la guitarra las cuerdas en una guitarra las cuerdas tienen distinto grosor ¿y por qué tienen distinto grosor? bueno porque las cuerdas más gruesas que son las de los bajos necesitan menos velocidad ¿está bien? cuando más grande sea la masa menor es la velocidad y vieron que en una guitarra esto todo el mundo ya lo conoce se afina se afina cambiando la tensión cuando cambiamos la tensión en una guitarra lo que hacemos es cambiar la velocidad con que se propagan las ondas y de esa manera cambiamos las frecuencias las hacemos más agudas o más graves no sé si alguna vez vieron a algún chico o ustedes alguno que sepa música a medida que uno va si va tocando la cuerda y le va cambiando la tensión se va haciendo más aguda o más grave el sonido que emite la guitarra bueno eso está relacionado con todo esto ¿si? con la masa con la tensión cuando cambiamos la tensión cambiamos la velocidad cambiamos de alguna manera que se haga más grave o más aguda el sonido de una cuerda de una guitarra pero bueno ¿se entiende hasta acá lo que estamos haciendo? vamos a ver un poco la ecuación de ondas ¿estamos con esto? ¿me contestaron que sí? ¿sí o no? bien Eliana siempre me contesta acá veo bueno bueno acá este parece un lío esto pero yo lo que quiero que veamos es esto no se maren con todas estas fórmulas miren vamos a vamos a pensar que acá tengo un pedacito de cuerda ¿está bien? acá tengo ¿lo ven esto? tengo un pedacito de cuerda o sea por ejemplo esta es la cuerda que tengo acá tengo un pedacito de cuerda esta cuerda en un extremo tiene una tensión en el otro extremo tiene otra tensión las partículas de la de la soga se mueven en el eje vertical porque ya sabemos que ya dijimos que la en una soga tenemos un nodo transversal entonces yo voy a plantear las leyes de newton voy a plantear voy a decir sumatoria de fuerzas en i es igual a la masa por la aceleración i ¿está bien? bueno la aceleración i la voy a poner en realidad como la derivada segunda respecto al tiempo dos veces bueno pero en el eje i yo tengo la fuerza de la tensión por acá la fuerza de la tensión por acá y lo que voy a hacer es escribir la resta de las tensiones y acá me aparece la tangente porque voy a hacer la componente en realidad fíjense la fuerza ahí es la fuerza por el seno del ángulo pero si el ángulo es muy chiquito lo podemos apresionar por la tangente entonces bueno la tangente la podemos poner como si yo tengo un ángulo si yo tengo un ángulo tita lo que se desplaza en i delta i sobre delta x eso es la tangente de un ángulo ¿está bien? entonces yo voy a poner la variación la tangente y la tangente en un punto y la tangente en otro punto acá no quiero que vean tanto la cuenta sino pensar un poquito que si escribimos matemáticamente esto está en los libros y no quiero que ustedes se pierdan en la cuenta quiero que piensen que partimos de esta ecuación de las leyes de newton partimos de la ecuación de la ley de newton o sea fuerza igual masa por aceleración de lo que nosotros conocemos como leyes de newton trabajamos algebraicamente con algunas cuentas y llegamos a esta ecuación fíjense acá aparece la derivada segunda de y respecto a x dos veces y acá nos aparece u sobre f u es la densidad mu es la densidad lineal ¿está bien? es la la masa por unidad de longitud ¿y f qué es? es la tensión ¿está bien? pero esto que tenemos acá habíamos dicho que era en la ecuación de ondas 1 sobre b cuadrado ¿está bien? de alguna manera yo no los estoy demostrando acá les estoy mostrando básicamente muy rápido para no perder tiempo porque esto en realidad nosotros no se los vamos a pedir esta demostración no se va a pedir ustedes la pueden ver de los libros lo que quiero que vean es que partimos de algo conocido como las leyes de newton trabajamos matemáticamente y llegamos a una ecuación ¿qué es la ecuación de onda? ¿vieron? tenemos la derivada de i respecto a x dos veces la derivada de i respecto al tiempo dos veces que es la aceleración en realidad y acá nos aparece este término eso significa que este término tiene que ser la velocidad y entonces ¿qué llegamos? a que la velocidad en una cuerda en una soga es la fuerza por unidad de la fuerza divido la densidad lineal de masa el mu el mu es la masa sobre la longitud total de la cuerda ¿está bien? o sea no quiero que se pierdan en la cuenta sino que piensen que partimos de algo conocido y llegamos a la ecuación de onda básicamente esto es lo que hizo Maxwell alrededor de 1870 más o menos él conocía fenómenos eléctricos conocía fenómenos magnéticos trabajó matemáticamente con eso y llegó a una ecuación y llegó a una ecuación así donde cuando hizo la cuenta esta analizó estos parámetros estaban medidos y le dio la velocidad de la luz o sea le dio 300.000 kilómetros por segundo y entonces él ahí publicó fue un boom mundial fue un descubrimiento muy importante que la luz era un fenómeno asociado con la electricidad y el magnetismo pero bueno volvemos a las sogas acá lo importante que tiene que quedar claro es que la velocidad con que se propagan las ondas en una soga es la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal esta es la ecuación de acá esta es la ecuación que tienen que tener claro esta ecuación de acá esto yo se los quería mostrar para que ustedes vean hacia grandes rasgos como a partir de cosas conocidas llegamos a una ecuación de onda ¿alguna pregunta en esto? ¿vamos bien? ¿o ya están podridos? va bien va bien fenómeno bueno vamos a hablar de ondas en sólidos cuando hablamos de ondas en sólidos bueno tenemos distintos sólidos por ejemplo este lápiz pero tenemos un cacho de goma bueno ¿qué pasa cuando yo a un cacho de goma le hago fuerza? ¿no? si yo a un cacho de goma le hago fuerza no tengo a un cacho de goma pero si yo a un cacho de goma le hago fuerza se va a estirar ¿si? claramente uno un elástico se estira ahora si a un sólido por ejemplo una barra de hierro o de acero yo le hago fuerza ¿pasará algo? ¿un estiramiento muy 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 pequeño? exactamente exactamente muy bien si yo hago mucha mucha fuerza se va a empezar a estirar en realidad cuando yo tengo un sólido ¿si? y hago fuerza de los extremos si hago suficiente fuerza se empieza a estirar y el estiramiento tiene una pequeña región una primera región en la cual es elástico yo lo estiro si dejo la fuerza dejo la fuerza anulo la fuerza se vuelve a su posición normal eso es lo que se llama la parte elástica después tiene una parte que se llama plástica o que se empieza a deformar si yo estiro mucho una barra de acero se empieza a deformar y ya no vuelve a su posición normal y si sigo aplicando fuerza se termina rompiendo esto la gente que hace ingeniería mecánica lo va a ver muchas veces en su carrera es lo que se llama el gráfico tensión deformación hay una parte hay una parte lineal es que el sólido se deforma como si fuera un resorte se estira si yo dejo de actuar la fuerza vuelo a su posición normal o sea tenemos esta forma ¿no? el estiramiento es proporcional a la fuerza proporcional al estiramiento y viceversa esta constante es una constante de proporcionalidad los ingenieros mecánicos no les gusta expresarlo así lo expresan los ingenieros mecánicos no escriben esto de esta manera digamos fuerza igual k por x no lo escriben así ¿cómo hacen? miren vamos a ver la próxima transparencia fíjense primero tenemos la tensión de tracción ¿qué es la tensión? es la fuerza por unidad de área o sea yo por ejemplo acá tengo una barra de un acero le aplico una fuerza esa barra tiene un área en vez de aplicar en vez de llamarlo directamente en vez de llamarlo directamente la fuerza es fuerza por una unidad de área la fuerza por una unidad de área es la tensión y en vez de trabajar con el estiramiento trabajan con lo que llaman deformación lineal ¿está bien? deformación ¿qué es la deformación? el estiramiento sobre el largo el estiramiento sobre el largo eso es la deformación pero bueno acá lo importante es que cuando yo tiro del sólido el sólido se cuando yo le hago una fuerza el sólido se estira básicamente si esa fuerza deja de actuar el sólido vuelve a su posición normal entonces llamamos módulo Iang a este cociente fíjense que nosotros habíamos dicho que esperábamos que la fuerza sea proporcional al estiramiento el módulo de Iang no es otra cosa que escribir escribir esta ecuación que tengo acá de otra manera es lo mismo si ustedes saben que esto esto lo aplicamos para resource fuerza igual a K por delta X fuerza igual a K por delta L ¿no? el módulo de Iang es similar a la constante K de los resortes ¿qué me dice? si yo tengo por ejemplo la goma o el acero ¿cuál tendrá más módulo de Iang? ¿cuál será el módulo de Iang más grande? ¿el acero o la goma? fíjense los resortes los resortes que tienen constante K cuando yo le hago poquita fuerza ¿sí? se estira mucho ¿no? si la constante K es chiquitita cuando tengo un resorte de constante K grande yo por ejemplo un resorte de un amortiguador de un auto la constante K es terriblemente grande si yo le hago fuerza casi no se no se estiran ¿no? entonces el acero hay que aplicarle mucha fuerza a la goma hay que aplicarle poca fuerza entonces seguramente la constante de Iang el módulo de Iang es mucho más grande en el acero que en la goma entonces ¿por qué presento acá el módulo de Iang? bueno porque la gente que hace ingeniería mecánica la gente que hace ingeniería en materiales en vez de usar la constante K usan este valor el módulo de Iang entonces el módulo de Iang está tabulado en tablas pero básicamente el módulo de Iang no es otra cosa que la constante de los resortes entonces ustedes pueden encontrar acá la relación fíjense si yo pongo el módulo de Iang es la fuerza sobre el área o el estiramiento sobre el largo si escribimos la constante K escribimos la fuerza como la constante por el estiramiento acá encontramos la relación que hay entre la constante como si fuera un resorte y el módulo de Iang el módulo de Iang es la constante por el largo sobre el área entonces acá la fuerza restitutiva la fuerza restitutiva que hace que el acero vuelva o la goma vuelva a su posición de equilibrio está vinculada con la constante de Iang antes estaba vinculada con la tensión en las sogas entonces acá la velocidad de propagación de ondas en sólidos tiene que ver con esta relación esto es lo que ustedes van a usar en los problemas la velocidad de propagación de las ondas longitudinales acuérdense esto ondas longitudinales en varillas tiene que ver con la raíz cuadrada del módulo de Iang sobre la densidad esto es la densidad la masa sobre el volumen está bien vamos a poner acá acuérdense esto es ondas longitudinales esto es lo que van a usar en los problemas escucho dudas si hay dudas de lo que estuve hablando las ondas longitudinales en sólidos estamos hablando de sólidos las ondas longitudinales se mueven con una velocidad que es la raíz cuadrada del módulo de Iang sobre la densidad la densidad que es es la masa sobre el volumen masa sobre el volumen de acuerdo esto es lo que vamos a usar en los problemas me siguen hasta acá si pero los sólidos no solo se pueden comprimir o se pueden estirar sino que también pueden tener esfuerzos de corte está bien por ejemplo si yo a este lápiz este lápiz lo tengo de acá y le hago fuerza hacia arriba eso es el esfuerzo de corte para el esfuerzo de corte tenemos otro parámetro en los sólidos que se llama módulo de rigidez o sillasadura ¿no? eso es para ondas transversales ¿no? o sea si yo tengo un sólido y lo empujo para arriba o para abajo hay otro parámetro que es el módulo de rigidez y entonces para ondas transversales en varillas vamos a usar esta fórmula la velocidad de propagación es la raíz cuadrada de g sobre ro ustedes en la guía de problemas van a ver una tabla con distintos parámetros módulo de IAN y módulo de rigidez ¿sí? módulo de IAN y módulo de rigidez para distintos materiales para el acero para el hierro para el cobre una cosa que es importante que no comenté a ver el módulo de IAN veamos qué unidad tiene a ver ¿cuál es la unidad del módulo de IAN? ¿la fuerza en qué se mide en el sistema internacional? newtons newtons ¿el área? metros cuadrados metros cuadrados ¿sí? bueno y acá esto esto se mide en metros también y esto se mide en metros o sea acá acá nos quedan metros sobre metros esto es adimensional entonces la unidad del módulo de IAN es newtons sobre metro cuadrado en el sistema internacional en el sistema después van a ver que también el módulo de rigidez también la unidad es newtons sobre metro cuadrado entonces fíjense que por ejemplo vamos a ver acá el tema de la unidad de la velocidad a ver si da bien la velocidad es la raíz cuadrada de newtons sobre metro cuadrado ¿el newtons qué era? es kilogramo metro segundo cuadrado ¿no? eso es el newtons tenemos que dividir por metro cuadrado eso es lo que estamos diciendo esto esto es la unidad de G ¿y el Rho en qué se mide la densidad? ¿en qué se mide? ¿en qué se mide la densidad? kilogramos sobre metro cúbico exactamente kilogramos sobre metro cúbico entonces fíjense acá podemos simplificar este cuadrado con este metro podemos simplificar este metro con este cubo nos queda un cuadrado después podemos simplificar kilogramos con kilogramos y ahora ¿qué nos queda? la raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo cuadrado bueno nos da bien ¿no es cierto? la unidad de la velocidad tiene que ser metro sobre segundo entonces si ponemos la unidad correcta de G y ponemos la unidad correcta de este de la del módulo de Yang la velocidad nos va a dar bien nos va a dar en metros sobre segundo entonces los problemas ustedes van a tener los problemas que tenemos en la primer guía son relativamente simples van a tener ondas transversales en acero ondas longitudinales en hierro supongamos ¿no? si a mí me dicen que yo tengo una onda longitudinal ¿sí? una onda longitudinal en acero yo voy a tener que usar el módulo de Yang si me dicen que es una onda longitudinal ¿está bien? después van a ver los problemas no es complejo esto van a tener que usar el módulo de Yang ¿para qué? para saber cuál es la velocidad ¿sí? por ejemplo si a mí me dicen usted tiene una onda de frecuencia vamos a ponerle no sé vamos a ponerle 100 Hz ¿sí? que se propaga en acero entonces ¿yo qué sé? voy a la tabla que hay en la guía de problemas en la guía de problemas hay una tabla van a encontrar el módulo de Yang van a encontrar la densidad del acero y entonces si a mí me dicen el acero voy a sacar la velocidad yo conozco la velocidad y conozco la frecuencia puedo sacar la longitud de onda por ejemplo lambda por f es b y entonces ¿qué saco de ahí? si conozco la frecuencia conozco la velocidad saco la longitud de onda con la longitud de onda bueno tengo todo ya porque la constante k el número de onda lo saco a partir de la longitud de onda la pulsación la saco a partir de la frecuencia y voy a poder escribir la onda longitudinal usando el estiramiento o la compresión voy a escribirlo así es cero por el seno de kx menos omega t ¿está bien? ¿me siguen? uso e uso e y no uso la letra y porque estoy usando un onda longitudinal la letra y la y la coordenada y la voy a usar para ondas transversales ¿me siguen hasta acá? ¿se entiende? ¿estamos bien con esto? ¿está bien? ¿preguntas? ¿no hay preguntas? bueno vamos a ver el último temita y después hacemos un intervalo bueno acá tengo fíjense las velocidades para distintos medios por ejemplo el aire la velocidad del sonido 340 metros por segundo en líquidos en sólidos acá deben ser horas transversales calculo tenemos distintas velocidades de distintos medios bueno un poco resumiendo ondas armónicas desplazando en una dimensión tenemos las ondas transversales usamos la coordenada ahí hacemos un resumen acá onda ondas longitudinales vamos a usar la variable epsilon porque la variable epsilon nos dice cuánto se estira y cuánto se comprime por ejemplo acá tenemos una cuerda y vemos cuánto se desplaza en el eje y acá tenemos un resorte vemos cuánto se comprime cuánto se dilata el epsilon mide eso cuánto se comprime y cuánto se dilata si ponemos el signo negativo se propaga en la dirección de la eje x positiva y si ponemos el signo positivo va en la dirección de las x negativas bueno llamamos a y0 y epsilon 0 la amplitud tenemos que el número de onda es 2pi sobre lambda omega es 2pi sobre t la frecuencia es 1 sobre t la velocidad es lambda sobre el periodo lambda por f o omega sobre k son todas ecuaciones que vamos a usar en los problemas la gran mayoría de los problemas los van a resolver con estas ecuaciones que se estoy escribiendo en este resumen entonces por ejemplo la ecuación de i la podemos poner así o la podemos poner así o la podemos poner así o también que no está acá a ver si está no, no está también la podemos poner así que no está puesta i0 seno de kx menos omega t ¿está bien? ahí tenemos distintas formas de representar a las ondas en muchos de los problemas nos dan los datos y tenemos que representar las ondas estas ecuaciones que tenemos en esta transparencia que es un resumen se complementan con las ecuaciones de velocidad que vimos recién en cuerdas vamos a usar que la velocidad es la raíz de la tensión sobre mu en ondas longitudinales en sólidos la velocidad es la raíz del módulo de ian sobre la densidad y ondas transversales el módulo de rigidez sobre la densidad esto es un poco un resumen que va a servir para la guía 1 ¿de acuerdo? vamos a ver rápidamente el tema de energía porque si bien las ondas no transmiten masa transmiten energía ¿de acuerdo? transmiten energía yo acá tengo una onda armónica longitudinal acá tengo una onda armónica transversal ¿qué llamamos la intensidad de la onda? ¿qué es la intensidad de la onda? bueno la intensidad de la onda es la potencia por unidad de superficie ¿y la potencia qué era? la potencia es energía sobre tiempo o trabajo sobre tiempo trabajo sobre tiempo sí entonces la intensidad de la onda es potencia por unidad de superficie la potencia en que se mide en watts ¿sí? y la superficie se mide en metros cuadrados lo que vamos a ver ahora a grandes rasgos y me faltan dos o tres transparencias y dejamos aquí es que la intensidad es una constante por la amplitud del cuadrado ¿no? este esto que está aquí está en uno de los videos de Ema a Beleira que es justamente cuando tenemos ondas que se están propagando y entonces la potencia la potencia con que se propagan las ondas la potencia es el trabajo por unidad de tiempo y la potencia habíamos visto cuando vimos partículas y es la fuerza por la distancia ¿está bien? fuerza por la distancia entonces bueno hay que trabajar matemáticamente con esto no voy a hacer mucha cosa acá no voy a hacer mucha cosa solamente decirles es que si usamos estos parámetros si tenemos una soga sabemos que la velocidad es la tensión sobre la densidad también es omega sobre k omega es 2pi por f se puede trabajar algebraicamente y llegamos a que la potencia transmitida por una onda depende de la amplitud al cuadrado de la onda de la tensión de la soga de la constante número de onda la pulsación y coseno cuadrado ¿está bien? eso es una onda que es coseno cuadrado si yo calculo el valor medio si yo tuviera una función que es coseno de omega t no coseno cuadrado coseno de omega t ¿cuál es el valor el valor medio de coseno de omega t? a ver si me siguen el valor medio de coseno de omega t ¿sabes? cero, claro muy bien muy bien el valor medio de coseno de omega pero acá tengo coseno cuadrado coseno cuadrado ¿qué es? bueno, coseno cuadrado es una función que está así siempre es positiva el valor medio del coseno cuadrado es un medio eso lo vamos a ver después cuando veamos luz tenemos que ver luz créanme ahora que si yo calculara el valor medio de la potencia el coseno cuadrado vale un medio y bueno y acá tengo distintos parámetros si yo voy reemplazando usando estas ecuaciones vamos a llegar a que la potencia tiene esta forma la potencia tiene esta forma y bueno nos queda esto la potencia ¿de qué depende? la potencia media la potencia transmitida bueno depende de la amplitud de la onda al cuadrado de la velocidad de la densidad de masa del área y de la frecuencia al cuadrado depende de todas esas cosas yo acá no no expliqué en detalle la demostración esta fórmula la vamos a usar en los problemas tiene la potencia media lo que tiene que tener lo que tiene que tener claro es que la intensidad de de una onda es la potencia media sobre el área ¿está bien? la potencia media sobre el área entonces eso es la intensidad ¿en qué unidad se mide la intensidad? bueno la potencia lo dijimos recién la potencia se mide en watts y el área se mide en metros cuadrados entonces la intensidad de una onda se mide en watts sobre metros cuadrados cuando yo estoy hablando las ondas que emito tienen una potencia mi voz tiene una potencia hay una energía a medida que la onda se propaga como se propaga en tres dimensiones se propaga en tres dimensiones la intensidad va decreciendo ¿por qué? porque el área se hace cada vez más grande ¿sí? o sea que la intensidad es la potencia por unidad de área a medida que yo si yo estoy hablando el área que se va haciendo cada vez más grande es el área de una esfera el área de una esfera es 4 pi por r cuadrado entonces por ejemplo si alguien está hablando a medida que me voy alejando de esa persona lo escucho más bajo ¿por qué? porque la intensidad se va dispersando no se va dispersando se va de alguna manera el área va creciendo la intensidad va decreciendo porque el área se hace más grande la intensidad va disminuyendo porque el área que va barriendo la onda cada vez se hace más grande no sé si ustedes vieron pero esto es una cosa que pueden hacer en un estanque de agua en una pileta tienen una gota de agua ¿sí? tienen una gota de agua y a medida que se va propagando la gota la perturbación se hace cada vez más chica ¿por qué? porque la energía se va se va repartiendo en una cada vez mayor y llega un momento que casi la perturbación no se ve bueno, tiene que ver con esto si les parece bien hacemos este problema y hacemos una pausa este problema es bastante rápido es un problema de la guía espero que no estén tan aburridos el problema dice así una cuerda está atada a un extremo en un punto fijo el otro pasa por una polea que se encuentra a 5 metros del extremo fijo y que lleva una carga de 2 kilos la masa del segmento de cuerda comprendido entre el extremo fijo y la polea es de 0,6 kilos o sea tenemos este tenemos una cuerda ¿sí? agarrada de un extremo y del otro lado cuelga una polea es este el gráfico tenemos acá un extremo acá tengo la cuerda acá tengo la polea acá cuelga un cuerpo que tiene una masa de 2 kilos o sea que acá hay una tensión igual al peso de 20 newton ¿está bien? una tensión igual a 20 newton entonces tenemos la soga estirada en la parte A dice hacer un esquema del sistema y encontrar la velocidad de propagación de las ondas bueno si tengo la tensión ¿cómo se calculaba la velocidad de propagación de las ondas? bueno es la fórmula que vimos recién es la tensión sobre mu o sea yo tengo la tensión los 20 newton dividido la densidad lineal la densidad lineal ¿qué es? es la masa es la masa que es 0.6 kilos ¿no? no 0.6 kilos no ah nos dice así la masa la masa de la cuerda es 0.6 kilos dividido el largo de la cuerda en la parte B nos dicen cuál es el largo de la cuerda nos dice que es 0.3 metros entonces haciendo esta cuenta vamos a encontrar la velocidad con que se propagan las ondas ¿si? son ondas ¿de qué tipo? ¿son longitudinales acá? transversales transversales perfecto bueno entonces usamos la ecuación de las ondas transversales fíjense usamos así en la parte B dice supongamos una onda armónica de 10 a la menos 3 metros de amplitud o sea nos están dando el I0 el I0 es 10 a la menos 3 metros y 0.3 ah no 0.3 metros es la longitud de onda ah perdón entonces me equivoqué acá 5 metros es el largo de la soga me equivoqué yo vamos a borrar acá esto me va acá es 5 metros el 0.3 es la longitud de onda esto es 5 metros entonces nos están dando en la parte en la parte en la parte nos da la longitud de onda si yo conozco la longitud de onda conozco la velocidad que la calculo de acá ¿qué puedo sacar? longitud de onda velocidad bueno puedo por ejemplo usar bueno si conozco la longitud de onda puedo sacar el número de onda la constante K y si conozco la longitud de onda y la velocidad saco la frecuencia con la frecuencia saco la pulsación o sea que yo puedo saber cuáles son estos valores directamente encuentro los valores de K y de W ¿sí? en la parte B nos dice en la parte C nos dice la velocidad transversal máxima de cualquier punto de la cuerda bueno ¿cómo hago la velocidad? tengo que hacer la derivada de I respecto del tiempo si yo derivo esto respecto del tiempo la derivada del seno es el coseno y la derivada de este argumento me da menos omega entonces ¿cómo sacamos la velocidad máxima? bueno la velocidad máxima es la amplitud por la pulsación ¿está bien? esa es la velocidad máxima y en la parte D dice determinar la potencia media de la onda bueno usamos esta expresión la potencia media es la expresión que usamos recién usamos esto usamos la densidad lineal la amplitud la frecuencia y la velocidad esa es la potencia media ¿está bien? este problema es el problema 7 de la IA fíjense que rápido que se hace son problemas que no son complejos pero tienen que usar los conceptos que vimos de onda armónica y tienen que usar los conceptos que vimos de velocidad de propagación de las ondas en los medios no sé si hay alguna pregunta quedaron muertos están muertos están liquidados me escuchan ¿no? se va procesando la información ¿cómo están? vamos a hacer un intervalo grande son 11 menos 10 ¿les parece que empecemos 11 y cuarto? ¿hay alguna pregunta para hacer? no por el momento no por el momento espero que no hayan sido digamos ustedes pregúntenme las dudas que tengan yo lo que haría es un intervalo grande 11 y cuarto seguimos con la clase del jueves vamos a hacer un intervalo grande si descansamos tomamos una merienda un desayuno este y después seguimos ¿les parece están de acuerdo? ok dale si bueno ustedes pregunten después o ahora no sé cuando quieran yo lo que voy a hacer es dejar de grabar así después grabamos la segunda parte pero bueno ¿hacemos una pausa? entonces ¿sí? bueno listo descansamos entonces un rato dejo de grabar acá y pongo la otra clase y pongo la otra clase